hola qué tal soy marcelo fusiles de motos y repuestos puntocom y les quiero mostrar de que están compuestos los kits de válvulas pro x y bueno está estas son las válvulas de fierro está acá son las de escape y acá indica para qué moto le hace bueno acá está claramente que para liceta f y la wrf también vienen las válvulas de admisión también indica el código de el código de las válvulas viene especificado para qué moto trae y trae el código original y todo bueno son de fabricación de eeuu les quiero mostrar las válvulas son de fierro las válvulas son de fierro porque viene en el kit en este caso este es el kit este es el kit de las válvulas de admisión bueno las válvulas de admisión vienen tres y son de fierro como digo la válvula es de fierro pero trae el el resorte justamente es adecuado para la válvula de fierro para compensar el peso porque las originales son de titanio estas son de fierro y viene con su correspondiente resorte lo mismo para las válvulas de escape las válvulas de escape también viene el kit pueden apreciar la válvula impecable es una válvula de competición de carrera es una válvula que está templada si ustedes lo observan ahí se nota el temple la válvula el cambio de color por toda esta parte es mucho más dura tiene más resistencia acá entonces tiene que ser bastante dura acá y este viene bien terminada para el asiento de válvula y todo también incluye viene el resorte para el peso correcto de la válvula para que ustedes cuando su mecánico lo instale en la moto la moto le queda andando perfecta sin ningún tipo de tironeo y nada bueno me despido de ustedes soy Marcelo Fusiles de motoyerepuesto.com y comercializo repuestos para motos en chile cualquier duda me pueden dejar su comentario gracias 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 gracias